A través de las redes sociales se está hablando mucho sobre el lamentable caso de Sofía Delgado que ha conmocionado y unido a todo un país en contra de este tipo de actos como el que cometió la persona Brian Campo y es que esta noticia que ha sido abordada por muchísimos portales ahorita también está teniendo un debate sobre lo que fue supuestamente la autopsia de Sofía Delgado pero ¿qué se sabe acerca de todo esto y cuál es la verdad de esta noticia? pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles acerca de este hecho así que comenta por aquí abajito y suscríbete si exiges justicia para Sofía Delgado vamos a conocer rápidamente todos los detalles Para los que no lo sepan y añadirlos rápidamente en contexto Sofía Delgado era una chica que lamentablemente desapareció el 29 de septiembre del 2024 fueron alrededor de 18 días donde los familiares, vecinos y autoridades emprendieron una búsqueda exhaustiva para dar con Sofía Delgado una chica que lamentablemente se descubrió el pasado jueves 17 de octubre que habría perecido por causas de un tercero por lo menos hasta ahora confirmado que se sabe fue Brian Campo según él mismo lo confesó pero ¿qué fue lo que dijeron en las investigaciones y por qué se está hablando mucho sobre una autopsia que supuestamente le habrían realizado a Sofía Delgado? pues es de mencionar que según las investigaciones de las autoridades es de aclarar que encontraron ADN en la tienda donde Brian Campo trabajaba y por ende fue que lograron dar también con unos zapatos y unas prendas que usaba Sofía Delgado y de esta forma a través de varios estudios lograron identificar de que efectivamente correspondía a Sofía Delgado para dar de inmediato con la captura de Brian de igual forma es de aclarar que las autoridades continuaron investigando y en el informe que presentaron se dio a conocer de que Sofía Delgado había agonizado durante 3 días antes de perecer pues Brian Campo al parecer le habría hecho algo lamentable a la chica y luego la dejaría tirada en el sector pero debido a lo mediático que se había vuelto el caso y al ver que muchísimas personas y las autoridades estaban buscándola pues él regresó simplemente para acabar con ella esta noticia claramente es muy lamentable y aunque muchísima gente habla de una autopsia es de aclarar que esto no ha sido confirmado por ningún forense y por supuesto por ninguna autoridad o medio de comunicación gubernamental sin embargo las autoridades en el informe han presentado esto que les acabo de mencionar indudablemente esto es una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares ¡Gracias!